Muy buenas, mi nombre es Natalia, algunos no me conocéis todavía porque es de la última incorporación en el equipo de Eurodiscar. Hoy estoy aquí porque os quiero hablaros de una silla eléctrica plegable, se llama Explorer 4 Plus, es de Apex Medical y la verdad que es una silla bastante llamativa, puesto que ofrece muchas opciones. Bien, empezando porque el ancho son 61 centímetros, sería una silla bastante accesible a la hora de interior, para casas también. Tiene opciones bastante abatibles, por ejemplo, tenemos el reposabrazos, ambos, inclusive hacia atrás, el negativo, para la hora del plegado. Igualmente hablaríamos del respaldo, pulsando ambos lados estos pulsadores, podríamos abatirlo completamente. A esta altura encontraríamos en el asiento un cinturón en el que está dotada la silla, para seguridad, imagínate parar una puesta arriba o cuando sentimos más vibraciones por el terreno en el que vamos a circular. Tenemos los salva ropa, tenemos los guardabarros, los salva ropa los podríamos incluso ajustar a nuestras necesidades o gustos. Podríamos retirarlos del todo o bien utilizarlos para la abducción de las piernas, más distal, lo más proximal. ¿Vale? Se pueden ajustar. A ambos lados también, justo donde están los salva ropa, tendríamos las baterías, que vienen en esta estructura. Vienen en telazón de litio, como ya hemos dicho, de 2 amperios, y simplemente pulsando un botón, ¿vale? Podríamos extraerlas. Al extraerlas vamos a reducir lo mismo con la otra. Vamos a reducir la silla en unos 2 kilos y medio. Quedaría plegada para el transporte de la misma, unos 27 kilos más o menos. Si la queremos dejar puesta la batería, por más comodidad, se quedaría en unos 29 y medio. ¿Vale? Bueno, aquí los dos también de unas cestitas para que podamos llevar nuestras pertenencias, móviles, bolsos, hemos comprado algo. O vamos con el cargador encima. Y por último tenemos los reposapiés. ¿Qué pasa con los reposapiés? A la hora de acceder a la silla nos va a impedir, va a ser inaccesible realmente. Entonces tras la acción de una pletina, simplemente retirándola, se va a batir completamente. Entonces yo le acceso a la silla ya queda plenamente cerca y ya solo tendría que ajustarla. Voy a encajarla y ya estaría. ¿Vale? Bueno, en cuanto a cargar la silla, como casi todas, llevan unos cargadores muy sencillos. Oriente alterna y corriente continua y se cargaría desde aquí, desde el mando. ¿Vale? El mando también podríamos retirarlo. Lleva simplemente un ajuste para que lo encajes y lo dejes en el, si lo quieres más alto, si lo quieres más cerca o más lejos. ¿Vale? Y bueno, vamos a plegarla. Aquí vais a tener igual que la pletina donde hemos visto en el reposapiés. Aquí tenemos dos. Y vamos a juntarla, ¿no? Se acercan. Se acercan un poco. Le hacemos el plegado levemente. Podremos hacerlo en el orden que queramos. ¿Vale? Esto ya al final va a ser cuestión de costumbre y cuestión de rutina. Entonces plegamos un poquito. Nos aseguramos de que los salgarropas no nos van a impedir en el plegado. Y ya simplemente la vamos a dejar caer. ¿Vale? Al principio, como todo, pues va a ser, va a ser coger eso, costumbre o ver dónde va a ser más rápido, prevenir los fallos. Bueno, ahora que tenemos aquí, ahora que ya la tenemos aquí, vamos a plegar el respaldo. ¿Vale? Y ya simplemente asegurándonos que la rueda delantera hacia los lados para que no se estorben. Simplemente ya sabríamos que hiciera el compacto y el reposapiés sin miedo. La vamos a levantar. Y vamos a acceder a la patilla. Con la patilla lo que vamos a hacer es sin miedo. Por si tuviéramos que coger además algún accesorio o algo. ¿Vale? Se va a dejar. Se va a quedar de pie sola. Entonces ya pues abriríamos el maletero, cogeríamos otras bolsas, bueno, lo que hiciese falta. Inclusive si la quisiera mover, la volvemos a retirar. Y desde esta misma podríamos acceder a la silla. ¿Vale? En la parte trasera de la silla dotamos de dos motores. Como hemos dicho antes, tienen 250 vatios. Estas palancas lo único que van a hacer es la acción de desembragar el motor. Veis que si la pulso, tengo la capacidad de empujar la silla y que las ruedas estén accesibles. ¿Vale? En caso de seguridad, de quedarnos sin batería. Esta opción siempre se va a activar estando la silla en apagado. Porque si no, la silla no reconoce el cambio y le puede dar fallos y no activarse. Y aquí también además tenemos los dos antivuelos que vienen incluidos. Que podríamos alargar en altura, ¿vale? Para estar más cerca o no del suelo. Vale, por último la electrónica en el mando, en el mando de control. Veis que pulsando aquí tenemos ya el encendido. Tenemos dos indicadores. Uno es la velocidad y otro es la batería. ¿Vale? Se van a ver los cuadraditos rellenos del color verde conforme más velocidad haya o más batería tengamos. Pero que además nos lo recalca en un porcentaje para que sea más exacto. Las velocidades simplemente se modifican en estos pulsadores. Los pulsadores, flechita hacia abajo, vamos a reducir la velocidad y flechita hacia arriba, vamos a aumentarla. En cuanto al altavoz, vamos a contar de un sistema de alarma o una especie de bocina en la silla con la que podríamos advertir a algún usuario o bien que nos localizaran. En el menú, bastante intuitivo, vemos primero el idioma que lo señalaríamos, bueno, en cuanto a nuestras necesidades. Tenemos el sonido desactivado, pero si también quisiéramos podríamos activar una voz para sonido, que nos daría la bienvenida. Nos diría si tenemos algún problema o fallo en ruedas, motor. El sonido lo dejamos apagado en principio. Tenemos un apagado automático que cierto tiempo transcurrido después de que se haya quedado encendida la silla, se nos apaga. Si nos acostamos, la dejamos en algún sitio aparcada para que no consuma la batería, ¿vale? La tenemos activado igual. En los modos de conducción vamos a tener tres opciones, que sería el normal, el Sport, que va a consumir un poco más de batería, y la velocidad que varía entre 5 y 7, estaría en este caso a 7 al máximo. Y el Eleco va a ser más óptima el consumo de la batería y además va a utilizar la velocidad más bajita, en 5. Y la opción del brillo y la ficha técnica, ¿vale? La ficha técnica por si necesitáramos de datos de la silla más específicos, números, series u otras cosas. Y en el brillo, pues, adecuado a como quieras verlo, el brillo de la pantalla. Bueno, y esto es todo. Espero que os haya gustado y que estéis atentos para el siguiente.